¡Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a mi canal! El CERN continúa añadiendo nuevos hitos a su larga lista de logros. La semana pasada, un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford ha dado a conocer el resultado del experimento que han llevado a cabo en el detector LHCB y confirma las observaciones realizadas por otros equipos científicos hace más de una década. En 2007, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford en California se percató por primera vez de que hay un tipo de mesones, conocidos como Encanto, Charm en inglés, que tiene la particular habilidad de cambiar de estado de forma espontánea, alterando su estructura entre materia y antimateria. Los mesones son partículas subatómicas pertenecientes a la familia de los hadrones que están compuestas por el mismo número de quarts y anticuarts, que se mantienen unidos gracias a la mediación de la fuerza nuclear fuerte. Cuando la antimateria entra en contacto directo con la materia, ambas se aniquilan, liberando una gran cantidad de energía. Por otro lado, la antimateria no es más que una forma de materia constituida por antipartículas, que son partículas con la misma masa y spin que las partículas con las que estamos familiarizados, pero con una pequeña diferencia, tienen carga eléctrica opuesta. Una vez hecho este pequeño inciso, prosigamos con los mesones. Los físicos saben desde hace 5 décadas que hay partículas subatómicas que pueden saltar de materia a antimateria o a la inversa. En realidad, este comportamiento está propiciado por el efecto de superposición cuántica, y esto provoca que una partícula sea simultáneamente, valga la redundancia, una partícula y su propia antipartícula. Lo que los investigadores de Oxford han observado por primera vez, es que los mesones Charm oscilan entre ambos estados. Esto significa, sencillamente, que pueden adoptar la forma de la partícula, saltar al estado de antipartícula y recuperar nuevamente el estado de la misma. Todo ello de forma espontánea. Este hallazgo ha sido posible gracias al experimento anteriormente mencionado, el detector LHC diseñado expresamente para indagar en la física del quark B. La estrategia que han utilizado para identificar este proceso, ha consistido en medir la masa de las partículas con una precisión extremadamente asombrosa. Y es que el mesón no tiene la misma masa cuando adopta el estado de partícula y el de antipartícula. La diferencia es muy pequeña, por lo que para conseguir medirla, es necesario poner a punto una tecnología extraordinariamente precisa. Las implicaciones que podría tener este descubrimiento, son mucho más profundas de lo que puede parecer si lo contemplamos de forma superficial. El modelo estándar, es decir, nuestra teoría más robusta, no explica cómo funciona este mecanismo, por lo que cabe la posibilidad de que estén involucradas en él partículas desconocidas que no pueden ser predichas por este modelo. Por ello, encontrar una posible fisura en esta teoría más avanzada, no es una mala noticia, sino todo lo contrario. Esto da pistas a los científicos acerca de qué camino pueden seguir para elaborar nueva física. De acuerdo con el modelo estándar, durante el Big Bang debió producirse la misma cantidad de materia y antimateria, pero de haber sido así, ambas se habrían aniquilado mutuamente al entrar en contacto y el universo se habría extinguido. Por ello, comprender cómo funciona la oscilación de los mesones Charm o Encanto puede ser la clave para entender el mecanismo que explica la simetría materia-antimateria del universo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado y queréis que haga más vídeos como este, suscribíos, dadle a like, activad la campanita, dejad un comentario y hasta la semana que viene. ¡Gracias!